Atrévete a mirarme Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres A bailar el sucusu Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en toda la capital El va y vende el sucusu, sucusu te voy a dar El va y vende el sucusu, sucusu te va a gustar Ay, 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 sucusu te voy a dar Ay, 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 sucusu te va a gustar El va y vende el sucu sucu, sucu sucu te voy a dar El va y vende el sucu sucu, sucu sucu te va a gustar Muéveme la cintura, muéveme otra vez Porque bailando cumbia te juro que me enamoraré Mírame a los ojos, que los vas a ver Un color distinto, de amor y de miel Báilame con locura, báilame otra vez Porque bailando cumbia te juro que yo me moriré Báilame con locura, báilame otra vez Porque bailando cumbia te juro que yo me moriré La cosecha no se acaba, dice Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los tomates Se acaban las ají y la cosecha de mujeres Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los tomates, se acaba el ají Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba Si quieres olvidar las penas que te ha dejado un amor Te tomas una cerveza, o un traguito de ron Verás que nada es eterno, y pronto en tu corazón Retornará la alegría, cuando encuentres un nuevo amor Un trago de ron, un trago de ron, que te alegra el corazón Un trago de ron, un trago de ron, y brindar por el amor Un trago de ron, un trago de ron, que te alegra el corazón Un trago de ron, un trago de ron, brindar por el amor Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Ten cuidado muchacha, que el gavilán te puede comer Ten cuidado muchacha, que el gavilán te puede comer A ese gavilán un día, se lo comió el camaleón A ese gavilán un día, se lo comió el camaleón Y en noche de carnaval, se comió al orangután Y en noche de carnaval, se comió al orangután Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Ten cuidado muchacha, que el gavilán te puede comer Ten cuidado muchacha, que el gavilán te puede comer Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver